qué tal ya aquí ya está la válvula de riego así que ahí va todavía no está al 100 ahorita a ver si hago un vídeo de aquel lado que ya están terminadas otros trabajos pero esta agua sale del estanque de acá arriba viene por aquí aquí te falta otro trabajo que hagamos bueno se está haciendo un determinado y aquí va a haber un muro para que no se vaya el agua una compuerta hacia acá para hacer un riego tipo yomans por ejemplo ahorita que esté el trigo entonces sigue lloviendo pongan ustedes que luego viene una seca y necesitamos un riego extra pues se lo damos fácilmente por gravedad sin gastar y acá otra compuerta o sea una compuerta hacia acá y una compuerta hacia allá la compuerta para acá para una sequita por si siembran trigo digo trigo este maíz o cualquier cosa que sea en surco frijol a la mejor entonces ya tenemos el sistema y todo funciona por gravedad sin necesidad de bombas